Una niña se da cuenta un día de repente que cuando se enfada o se emociona, se acaba convirtiendo en un panda rojo gigante. En este vídeo te resumo, Red. Esta niña es Mei Li, una joven de 13 años muy obediente que tiene una vida completamente feliz. La chica tiene tres amigas de la infancia, Miriam, Priya y Abby. Con ellas pasa la mayor parte del tiempo, y todas ellas están loquitas por un chico que trabaja en una tienda cercana. Las chicas además están obsesionadas con un grupo musical de cinco chicos, que en unas semanas van a dar un concierto en la ciudad, al que por supuesto todas quieren ir. Pero a Mei se le quitan las ganas cuando unos comentarios de su madre dejan entrever que no va a permitir que vaya a ese tipo de conciertos. La chica tiene una dependencia muy grande con su madre, y continuamente está tratando de agradarla. Todos la alaban porque además la chica ayuda a su madre en su trabajo, que consiste en enseñar el templo familiar. Y aunque esto es normal, enseguida vemos que no es normal cómo sobreprotege Ming a su hija. Y es que cuando la madre encuentra un cuaderno donde Mei se ha dibujado imaginándose con el chico de la tienda, la mujer no duda en coger el coche y plantarse delante del chaval, avergonzando así a su hija delante de todo el mundo. Lógicamente, cuando la chica regresa a casa, saca toda la furia y vergüenza que ha pasado. Y esa misma noche, unas pesadillas que Mei sufre van a provocar algo extraño. Y es que a la mañana siguiente, Mei se despierta convertida en un enorme panda rojo. Mei trata de esconderse y que sus padres no la vean así, confundiendo la mujer que a su hija le ha venido por primera vez la regla. Cuando la chica consigue regresar a su cuarto, se da cuenta que una vez que se calma, vuelve a su forma original. Con este problemón, la chica va a clase al día siguiente. Allí está a punto de que la descubran, pero consigue evitarlo. Cuando no lo consigue, es cuando su madre escondida tras un árbol, va a decirle que le trae lo necesario por si le viniese la regla durante clase. Ming se da cuenta entonces de en lo que se ha convertido su hija, y trata de ir tras ella. La chica ha sido descubierta por una compañera en el baño, y corre para llegar lo más pronto posible de vuelta a su cuarto. Una vez allí, se entera de que sus padres estaban esperando ese momento, y la madre le cuenta a Mei que una brujería de un antepasado convirtió a una de las mujeres de la familia en ese enorme panda rojo. Además, la mujer le revela que ella también sufrió eso en su adolescencia. Mei piensa entonces que algo debe de haber para poder quitarse esa maldición de encima, y su madre le cuenta que tienen que esperar a un día con luna roja para toda la familia junta invocar el hechizo que encierre al panda en un colgante. Al día siguiente, Mei se reencuentra con sus amigas, que la ven en su versión más roja. A pesar de todo, las chicas se lo toman bien y entienden el problemón al que su amiga se enfrenta. Mei se entera de la fecha del concierto, y es justamente dos días antes de la primera luna roja, por lo que Mei piensa no podrá asistir al evento. Sin embargo, el cariño y la comprensión de sus amigas llevan a Mei a dar con la fórmula para controlar sus emociones y así no convertirse en el panda. Se lo demuestra de esta forma a sus padres para que la dejen ir al concierto. La chica prepara incluso un powerpoint y todo, pero la respuesta de la madre es negativa. Tras esto, la mujer recibe la llamada de su madre, con la que parece no tiene muy buena relación. Y es que la mujer se ha enterado de lo de su nieta y quiere ayudarla. Mei descubre entonces, mientras está con sus amigas, que ser un panda gigante no es tan horrible como piensa, ya que la mayoría de sus compañeros quieren hacerse fotos con ella y acariciarla. La pandilla ve una oportunidad perfecta para ganar el dinero suficiente para comprar las entradas del concierto, que son carísimas. Y Mei empieza a sacar provecho de su maldición. La chica, sin embargo, sabe que cuanto más se convierta en panda, más difícil será deshacerse de él la noche de luna roja. Esto lo sabe gracias a su abuela, que se ha presentado por sorpresa en su casa con todos sus familiares. De esta forma, Mei no cumple su palabra para asistir como panda en la fiesta de un compañero. A pesar de que sabe, ese dinero hará que ella y sus amigas puedan ir al concierto. Aunque al rato, Mei observa a sus amigas y decide que por una vez más no va a pasar nada, convirtiendo así la fiesta en toda una alegría. La alegría, sin embargo, se acaba cuando se entera que su amiga se equivocó con la fecha del concierto, que es justamente el mismo día del ritual. La furia del panda hace que todos los niños vean la peor versión de Mei, y hace que Ming se enfrente a las amigas de su hija, optando ésta por irse con su madre sin hablarles. Los siguientes días Mei los pasa con sus familiares, y es una conversación con su padre la que le recuerda los buenos momentos que pasó mientras era su versión panda. Esto hará que la chica interrumpa el ritual, justo cuando Cassie estaba por desterrar la maldición. Nadie la entiende y mucho menos su madre, que trata de impedir que su hija se escape directa al concierto. En ese momento el panda de la madre se libera, al romperse su colgante durante el ritual. Mei llega feliz a reencontrarse entonces con sus amigas. Amigas que están un poquito enfadadas con ella. Enseguida las amigas se reconcilian y empiezan a disfrutar del concierto. Pero ahí llega la madre convertida en panda, que asusta a todos los asistentes y se enfrenta a su hija. Mei se revela contra las normas de su madre y le hace twerking en toda su cara. Cuando la mujer cae al suelo, toda la familia se convierte en panda y arrastran a la mujer al lugar exacto para conseguir deshacer el hechizo. Toda la familia decide entonces volver a su versión humana, menos Mei que decide no quiere deshacerse de su versión panda. Días más tarde vemos como Mei aprovecha lo que era una maldición en su momento para convertirlo en un don que atrae a un montón de gente. Ah, y por cierto, el padre ahora, escondidas de la madre, se ha hecho super fan del grupo de su hija. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!